En este video, practicaremos escribir ecuaciones lineales o ecuaciones exponenciales para modelar situaciones basadas en la información dada. Aquí se nos dice que una inversión inicialmente vale 9500 dólares. Escriba una ecuación que represente el valor de esta inversión V después de T años en cada una de las siguientes situaciones. Para la parte A, se nos dice que el valor aumenta en 593 dólares por año. En la parte B, se nos dice que el valor disminuye en un 8% por año. Aviso para la parte A, el cambio se da como una cantidad constante por año, y en la parte B, se da el cambio como un porcentaje constante por año. Cuando el cambio se da como una cantidad constante, cuando el cambio se da como una cantidad constante por año, utilizamos una ecuación lineal para modelar la situación. Cuando el cambio se da como un porcentaje constante por año, usamos una ecuación exponencial para modelar la situación. Donde para una ecuación lineal, usaremos la forma y es igual a mx más b o y es igual a b más mx. donde b es la intersección vertical, que también es el valor inicial o inicial, que es un valor de y cuando x es cero, y m es la pendiente, que también es la tasa de cambio constante. Y luego, para una ecuación exponencial, usaremos la forma y es igual a veces b elevado a la potencia de x, donde si el cambio se da como un porcentaje de aumento por año, usaremos una fórmula de crecimiento exponencial donde la base b es 1 más r, donde r es el porcentaje de crecimiento. Y si tenemos un porcentaje de disminución por año, usamos la fórmula de disminución exponencial donde la base b es 1 menos r, donde r es el porcentaje de disminución o porcentaje de descomposición. Entonces, nuevamente para la parte a, dado que el cambio se da como una cantidad constante por año, usamos una ecuación lineal. Y para la parte b, debido a que el cambio se da como un porcentaje de disminución por año, usamos una ecuación exponencial. Entonces, para la parte a, escribamos la ecuación en la forma y es igual a b más mx, donde b es el valor inicial o inicial de 9500 dólares. Y, la tasa de cambio constante, porque el valor aumenta en 593 dólares por año, es positivo 593. Solo tenga cuidado, nuestra ecuación debe ser una ecuación de v en términos de t. Entonces, juntando las piezas, tenemos v igual a b, que es 9500, más m por t, no m por x. Lo que nos da más 593 toneladas. Y ahora para la parte b, debido a que el valor disminuye en un 8% por año, usamos la forma de disminución de la ecuación exponencial, que es igual a y, a veces la cantidad 1 menos r elevado a la potencia de x. Donde para la ecuación exponencial, a es el valor inicial de 9500 dólares. El valor disminuye en un 8% por año, entonces r es 8%, que como decimal es 0.08, lo que nos da la ecuación v es igual a 9500. Multiplicado por la cantidad 1 menos 0.08 elevado a la potencia de t, lo que nos da la ecuación final de v es igual a 9500 veces 0.92. 2 elevado al poder de t. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Para la parte 100, el valor aumenta un 14% por año. Debido a que el cambio se da como un porcentaje por año, utilizamos la ecuación exponencial para el crecimiento exponencial. Entonces, para la parte 100, usaremos y es igual a la cantidad 1 más r elevado a la potencia de x, nuevamente porque tenemos un crecimiento exponencial. Y para la parte 500, el valor disminuye en la cantidad constante de 824 dólares por año, lo que significa que tenemos una ecuación lineal. Y usaremos el formulario. Y es igual a v más mx. Entonces, para la parte 100, debido a que el valor aumenta en un 14% por año, nuevamente sabemos que a, el valor inicial, es de 9500 dólares. Y r es 14%, que es igual a 0.14 como decimal. Dándonos la ecuación v es igual a 9500 veces la cantidad 1 más 0.14. Elevado al poder de t. Simplificando, tenemos v igual a 9500 veces 1.14 elevado a la potencia de t. Y ahora para la parte 500, nuevamente porque el cambio se da como una cantidad constante por año, tenemos una ecuación lineal, y usaremos la forma y es igual a v más mx, donde v es el valor inicial de 9500 dólares. Y, la tasa de cambio constante, esta vez será negativa porque el valor disminuye en 824 dólares por año. m es negativo 824, dándonos v es igual a 9500, y luego en lugar de más negativo 824 veces t, normalmente solo escribimos menos 824 toneladas. Espero que hayas encontrado esto útil.